Hola, buenos días. Hoy os traigo para hacer un tiramisú sin huevo, ¿vale? Os digo los ingredientes. Tengo aquí medio kilo, que son dos tarrinas, de queso mascarpone. Podéis combinar una de mascarpone y una de queso normal de untar. Yo las voy a poner las dos porque la verdad es que está buenísimo con este queso. 150 de harina, perdón, de azúcar, de azúcar grasa. También la compro ya hecha. La podéis hacer también con la Thermomix, pero yo, para ahorrarme faena, me la compro así. Medio kilo de nata para montar, con 35% de materia grasa. Nata para montar o crema de leche en otros sitios. Cacao puro, que este también lleva... es cacao desgrasado, sin azúcares añadidos y sin gluten. Le voy a echar al café licor de avellana. Una copa, ¿vale? Que son 50. Y un café, un café fuertecito. Y unos bizcochitos, ¿eh? Los bizcochitos italianos, palitos de la reina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es montar la nata. Vamos a poner la mariposa. La nata tiene que estar fría de la nevera. Esta receta, sin huevos, se la vi a mi amiga Rocío del Pino. Solo que yo he modificado algunas cositas, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer es ponerle al tres y medio, y bueno, la nata es según. Hay unos veces que montantes, otras veces que no. Yo os diré el tiempo que me ha tardado esta vez. Lo pondremos al tres y medio. No pasaremos, ¿eh? Han sido cuarenta y nueve segundos y con miedo que se me iba a cortar, ¿eh? O sea que cuidadito con la nata que está muy pendiente. En cuanto cambie el sonido, bueno, esto lo vamos a dejar aquí, esto lo vamos a usar otra vez. Vamos a reservar la nata aquí. La verdad, tengo que hacer una cosa, ¿eh? Esta nata la compré en Mercadona y no me acaba de gustar. Hay otras que montan mucho más. Por ejemplo, una de Lidl. En leche, cosas de lácteos, que eso sí, eso la verdad que son los primeros. Porque no me acaba de gustar esta de Mercadona. Ya tenemos la nata aquí y la vamos a reservar. Ahora lo que vamos a poner es el queso. Vamos a poner la mariposa otra vez. Y tenemos el queso mascarpone. La verdad que es queso mas bueno, ¿eh? De todos los que hay para postres, es el mas rico. Bueno, ya tenemos una. Vamos a poner la otra. Súper denso, ¿eh? Si no tenéis un robot así, pues lo podéis hacer con varillas, con una simple espátula, ¿eh? Bueno, ya está. Volvemos a colocar la tapa y le pondremos un minuto. Si, un minuto. Si, un minuto. Le vamos a poner al...ay, perdón. El azúcar. Si no, no tiene gracia, ¿eh? ¿Sabéis esto qué es? Pues estoy haciendo otras cositas. Bueno, pues nada. Ahí está. Bueno. No ha llegado ni al minuto. 38 segundos. Ya he notado que ha cambiado el sonido. Y ya. Ahora quitamos la mariposa. Rebañamos bien esto. A veces, por eso, según qué cosas, me gusta hacerlas a mano, ¿eh? Porque empezamos a... Aquí tenemos un ratico, ¿eh? Para quitar. Bueno. Voy a coger un ratico. Y lo pongo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar el queso con la nata. Con mucho cuidadito, ¿vale? Y lo vamos a mover, pues así mismo con la espátula, ¿vale? Pero así. Con cuidadito. Con movimientos envolventes, para que no se nos baje mucho la nata. El aire que nos ha cogido la nata. Así. Bueno, yo me quedo mezclándolo así con muchísimo cuidado. Y luego seguimos con la receta en un momentico. Ya tenemos todo listo para prepararlo. Bueno, mira, yo he puesto... He cogido este molde porque... Este, pues, no me va bien para los bizcochos. Para cuando son tartas se me sale por fuera. Entonces, esto, como no hace falta, es algo más compacto, pues lo voy a utilizar así. Le he puesto esta prende de horno para luego, cuando termine el postre, poderlo pasar al molde. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ahora vamos a coger la copita. Y lo vamos a echar ahí. Le podéis echar amareto, ron, o no le pongáis nada. Y si es para los niños, pues hacéis como mi amiga Rocío, que ya le pone agua con cola a cabo. Y nada. Pues vamos al lío, ¿eh? Los mojaremos tan solo impregnarlos, ¿eh? No hace falta nada más. Al coger el molde redondo, pues tendremos que cortar algunos. Vamos. Yo aquí tengo veinticuatro. 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 No sé ahora cómo se llaman. Bueno, bizcochitos. Así que sean de todas y sequitos, ¿eh? Tengo veinticuatro, seguramente que harán falta más. El molde es de veinticuatro. Vamos empapando. Y vamos poniendo. Lo ponemos un poquito de lado. Y esto ya vamos a empezar a cortarlos. Vamos. Para rellenar hueco. Lo importante es que tape. Ya tenemos la primera capa. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle una capita del queso mascarpone con la nata. Pondremos una buena capa. Y lo extendemos. Como es bastante grande, pues nada, va a ser la mitad. Os tengo que hacer un secreto. Que no me sale a mí el tiramisú con el normal, vamos, de claras. Lo hice una vez. Madre mía, qué destrozo. Se me bajó todo. Se me bajó todo. Era todo líquido. Si tenéis algún secreto para darme, pues os lo agradezco. Ya tenemos untada la primera capa. Y ahora le echaremos el cacao. Tengo aquí un colador. Vamos a poner una cucharada. Lo ponemos en el colador. Y pondremos una cucharada. Así, bien cubierto. El chocolate. Este chocolate es un poco amargo, pero como tiene el dulzor del quesito y del azúcar, pues nada. Y ahora volvemos a repetir otra vez en los bizcochitos. Volvemos a mojar y volvemos a colocar. Pero el sentido contrario. Antes lo habíamos puesto así, ahora lo vamos a poner así. Para que aguante más, vamos, para que no se hunda. Para que me intentáis, como si pusiéramos tochanas. Bueno, yo me quedo a acabar de hacerlo y lo acabamos. Aquí lo tenemos ya listo para llevar a la nevera. Lo llevaremos a la nevera pues unos 4 o 5 horas. Se quede bien compactito. Y nada, han sido 24 melindros al final que he necesitado. Pues nada, esto que va para la nevera. Y de aquí unas horitas, vemos el resultado. Bueno, aquí tenemos el tiramisú ya, pues ha pasado 8 horas. Porque lo hice a las... Sí, a las dos de mediodía. Y... Bueno, pues son las 8 y ya lo voy a sacar para la cena. Vamos a separar por los bordes y vamos a sacarlo. Bueno, este tiramisú está... Está divino, eh. Lo voy a pasar aquí a una bandecita que tengo ya, con una blonda. Y ahora os haremos un corte y os enseño cómo queda. Bueno, pues ha sido muy fácil, ¿veis? Porque os dije que lo del papel de horno lo he pasado así, aquí. ¿Veis? Luego ya, la más valiente, que le saque el papel. Y nada, vamos a hacerle un cortecito como las bodas, vamos. Así. Mirad qué consistencia que tiene este tiramisú. Vamos a cortar un trocito para probarlo. Yo ya os digo, eh. Yo tenía negado el tiramisú. Si no es por mi amiga Rocío. Yo no me decido. Bueno, mirad el corte que tiene. Más riquísimo. Mirad. Bueno, este está imponente, eh. Vamos a probarlo. Mmm. Qué riquísimo que está. Qué riquísimo que está. Mmm. Y eso que a mí no me gusta el dulce, pero es que me está empezando a gustar. Os digo una cosa, eh. En casa siempre que digo, a mí no me gusta el dulce, se ponen, se pegan unos hartones de reír. Porque siempre lo digo cuando me como algo dulce. Siempre digo, mmm, qué bueno que está, y eso que a mí no me gusta el dulce. Bueno, pues aquí está el tiramisú sin huevo. Ya habéis visto qué fácil es. Buenísimo. Tenéis que probarlo, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Y como siempre, hasta mañana. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga, hasta ahora.